Hola que onda, pues estaba haciendo un video con mi perro y en eso que toca mi puerta y que creen que eran unos geckos que había encargado y pues quise hacer un video ya que tienen la cámara a la mano para que vean mis nuevos geckitos son pictus geckos o geckos de madagascar, geckos terrestres de madagascar geckos pantera me parece que también le llaman mirenlos, aquí están ah, están bien bonitos no sé si es la hembra o el macho este miren, aquí ya tengo donde es donde van a vivir siempre que vayan a recibir un reptil es importante que ya tengan donde va a vivir el reptil su escondite en la zona caliente, en la zona más húmeda su platito para gusanos, para el agua y ya está todo listo y aquí está el otro este es el macho me parece sí, no sé si pueden ver no ahí su donde guardan los ermipenes están bien bonitos pues eso sería todo ya los voy a poner en su casa los voy a tener separados no quiero que se reproduzcan porque apenas están muy chiquitos todavía pero espero les haya gustado el video déjenme comentarios a ver qué opinan y pues nos vemos